Música Ok, ¿qué más? Tiro el tarot Ok Ok También hago mis pies ¿Sí? Con jabón A veces de... Ok, ¿qué más? Preparo miel aves, tribuna de velas Un poquito de trabajo de tarot, líquidos Preparación de velas Fogos con hierbas ¿Es nuevo? No, pero todavía yo no estoy consultando ni trabajando con él No, no, pero ¿qué es su interior? Yo sé lo mismo que todos nos han enseñado ¿Todo en poco? ¿Yo? También lo mismo Preparo de velas Ok, o sea, ¿todos están abiertos en el público? No, sí, es el nuevo No, sí, es el nuevo Ok, bueno, ¿todos están abiertos en el público? No, no es el nuevo, él viene a la clase de los cuáles Ok, hay cosas que son bien básicas y bien importantes Porque sí vamos a trabajar con energías, colores, chakras ¿Quién de ustedes tiene ya su templo etérico? ¿Quién tiene el templo etérico? ¿Quién más tiene el templo etérico? No, en el altar O sea, en el templo en el azar Ok, pues eso, más adelante vamos a abrir los templos a los tantos etéricos etérico Es un templo que está en cierta parte del universo Donde tú tienes tu templo Y es que te lo diseñas Ok, todos hemos pasado en la vida, en nuestras vidas Anteriormente hemos pasado Todo lo que la brujería, el diabolismo, todas esas cosas Lo que está pasando también es que ahorita, que ya estamos en la vida Es que ya es la publicación, la publicación de nosotros Muchos de nosotros ya no vamos a regresar para acá Ya es nuestra última vida Ok Ya si regresamos para acá, ya tenemos el permiso Y lo que hacemos es Tener permiso para venir a ayudar a otras gentes Hacemos dos cosas O venimos físicamente y nos venís O lo hacemos etéricamente dando luz a otras gentes Como estamos, como nuestros santos La evolución del hombre va cambiando El daño sobre el daño El daño sobre el daño Llegamos al cuarto o quinto del daño nosotros Y hay gente ya que es muy amasada Como papas, abogados Gente que está mucho, muy amasada Estoy hablando de gente Directamente, físicamente, espiritualmente Se unen a otros niveles más altos Después de ahí nos volvemos Y ya nos movemos a otros universos Que son mucho más Más elevados Vamos a continuar con un proyecto De lo que estamos hablando Del péndulo Yo les recomiendo a ustedes A ustedes llegar a una hoja Que es básica De cómo se trabaja el péndulo Tienen la oportunidad Compren libros De qué tienen con diagramas Para hacer sanaciones, colores y todas esas cosas O sea, el péndulo no es nomás Aquí, el péndulo no es muchísimo trabajo O nosotros pensamos O ese sí, ese es no Adiós Entonces, eso es lo que hay ¿Cuántos de ustedes pueden Hacen los amuletos? Hacen los amuletos Buenos o malos? Buenos Buenos ¿Qué quiero decir? Buenos ¿De qué? ¿De metal? ¿Caros? ¿O qué? Sencillo Si nos lo has enseñado aquí Para la abundancia que lleva todo Ok Bueno Al saber la diferencia Ya no me voy a platicar yo De lo que es el amor Y lo que es el talismán Lo que es la teoría Puesto que El hombre a través de su tiempo O del hombre De su evolución El hombre Siempre ha Sentido Energías Que Quiere algo más Pero Al hombre Entonces Una de las cosas Si ustedes se dan cuenta Que hay cabellanos Que tienen Mundos pintados Animales Las cosas Son los Algunos De los talismanes 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 Un talismanes Puede ser cualquier cosa Si ustedes quieran Hasta su simple zapato Puede ser su pelu Si usted quiere Si usted quiere Una piedra Una llave De su carro Si ustedes quieren Hoy vamos a ejecutar Vamos a ser Magio Más alta De que ustedes Están acostumbrados Vamos a trabajar Un poquito La cabala La cabala Es el estructurismo ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? que es mucho, muy agradable. La cabalaza tiene rituales y conjuros muy extensos, muy extensos. Entonces, para hacer esto no creo que aguanten 3, 4 o 5 horas haciendo su ritual, pero si lo pueden hacer y quieren aprender, pues bienvenidos. Bienvenidos. Aquí lo vimos los talismanes, los talismanes sabemos que son cosas para que vengan, los amuletos son cosas para que nos protejan. ¿Sí? En los talismanes pueden decirme qué es lo que tenían ustedes, qué es lo que tenían ustedes si hicieron un talismán. El talismán atrae. Salud, amaneado en la escuela. Ahora los niños van a la escuela y muchas veces están bloqueados, no pueden o no aprenden. ¿Creen que pueden hacer un talismán para que los niños aprendan? ¿O para otros niños aprendan? ¿Creen que ustedes que pueden hacer un talismán para que el desarrollo espiritual se nos abra? Todas esas cosas las podemos hacer. ¿Qué pasa si hacemos un amuleto? Necesitamos la protección. Acuérdense que tenemos las dos manchas, la blanca y la oscura. Muchos hacen cosas al revés, para dañar a la gente. Y debemos tener presente esas cosas. Cuando tú dañes a una persona, tenemos la ley del karma. Eso es importante. ¿Qué pasa si hacemos un amuleto? ¿De qué harían ustedes eso? ¿De qué harían ustedes eso? ¿De qué harían un amuleto? ¿De qué harían la protección? Yo no haría para el estampano. ¿Qué más? ¿No harían para la salud? ¿También? Ok. Entonces, esto lo vamos a ejecutar ahora. No quiero entrar más en más detalles porque normalmente ya sabemos qué hay. Todos, por ejemplo, si ustedes ven el papa, ven el desbáculo del papa. ¿Qué querían ustedes que esto trae? Ellos los que traen contenedores. Palánsima, eso. ¿Ya? Palánsima, todo la corona. Todo lo que traen ahí. Las piedras, todo lo que traen ellos traen peces. Traen una cosa específica para algo. Porque es新 interés con colores. Entonces, vamos a hacer ahora, porque el cabala es un poquito complicado o más bien extenso, ¿me entiendes? Una de las cosas que tienen que tener bien presente es siempre la respiración, es importante, la respiración, ¿ok? Cuando ustedes van a hacer rituales, los rituales normalmente se encuentran desnudos, color negro o color blanco. Esto, esto de los talismanes, y eso, ¿sabe alguien cuál es el planeta importante en la magia? Los talismanes, ¿no saben? Dependiendo, ¿la luna o el sol? Bueno, tenemos planetas y tenemos metales, pero la importancia de la magia parece, ¿quién es? Es la luna. ¿Qué clase de demás que estamos ejecutando aquí como talismanes? ¿Blanca, negra o qué? ¿Quién me dicen? ¿Blanca? ¿Cuántos son de blanca? Levanten la mano. Ok. ¿Cuántos son de negra? Los que quieren hacer la negra. ¿Qué tipo de magia somos que vamos a hacer? La blanca. ¿Cuántos son? A ver, levanten la mano. ¿Estáis que me están en cuenta? Ok, casi todos están en acuerdo. Pero... ¿Y eso ya no tenemos a montaña ya la clara? ¿Es mucho más allá de ellos? ¿Es mucho más allá de ellos? A ver, levanten las Zweats,. O sea, yo no tengo que poner la banda. La primera, la segunda, la segunda, la segunda. El día de la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. El día de la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. Gracias.